El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, firmó el decreto que permitió la creación del Consejo Nacional de Educación, segunda instancia consultiva habilitada por este gobierno para impulsar políticas nacionales. Alejandra Aníbar con el reporte. El Consejo Nacional de Educación está conformado por representantes de distintos sectores, entre ONGs, iglesias, partidos políticos, instituciones públicas y medios de comunicación. Como presidente de la República y como maestro de profesión, me siento muy feliz por dejar constituido este día el Consejo Nacional de Educación, este hecho sin precedentes a favor de la educación de nuestro país. Hoy estamos sembrando esperanza futuro para el pueblo salvadoreño. Quiero agradecerles a todos los miembros del Consejo por acertar, ser parte de este grupo de mujeres y hombres visionarios, comprometidos con su país. Gracias por hacer suyo el reto de continuar transformando El Salvador. Entre los principales roles del CONED está proporcionar insumos para enriquecer las políticas y planes nacionales de educación y dar seguimiento a las políticas públicas en esta materia. Destacar lo que es el Consejo Nacional de Educación. Esta está siendo concebida como una instancia de consulta, de diálogo y concertación en materia de educación, de composición amplia, plural, permanente y autónoma. Creo que es importante que en este Consejo estén representados los diversos sectores de la sociedad salvadoreña porque necesitamos en materia educativa lograr lo más pronto posible acuerdos que me parecen estratégicos para el futuro de la nación. A tan distinguida concurrencia en el marco del lanzamiento del Consejo Nacional de Educación, convocado y presidido por el señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, iniciativa que es una muestra más de la voluntad de diálogo y búsqueda de pactos y consensos para solucionar profundos problemas sociales y económicos que desafían a El Salvador. El lanzamiento del Consejo Nacional de Educación da vida a las palabras del presidente Sánchez Serén, quien en su discurso de toma de posesión en junio de 2014 afirmó que la educación es el motor de desarrollo de El Salvador. El Consejo Nacional de Educación se constituye como un organismo permanente, técnico y especializado de carácter consultivo y propositivo para el Ministerio de Educación, cuya finalidad es emitir opinión y recomendaciones en esta materia.